Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca de la PXW Z150 de Sony Hola que tal, como están José Luis, estamos de CineDigital.tv Y el día de hoy vamos a platicar acerca de una cámara nueva de Sony, la PXW Z150 Ya muchos de ustedes nos habían pedido que habláramos de esta cámara Y afortunadamente nuestros amigos de Biohack nos hicieron favor de prestar esta que tenemos aquí Para hacer pruebas y poder hacer el review y poder platicarles a ustedes de este equipo Si se fijan, básicamente el equipo les puede parecer muy conocido Y la razón es porque prácticamente es exactamente igual a la NX100 A la cámara de la que hicimos el curso hace unas semanas, la que rifamos, etc. Prácticamente es igualita, es exactamente igual en términos de estética De tamaño, incluso en muchas de las prestaciones es muy común Es una cámara de tamaño medio, es una cámara ligera pero de tamaño medio Es una cámara de nivel profesional, tiene entradas XLR Utiliza baterías de la serie NPF de Sony Son baterías muy comunes que se han utilizado en cámaras como la FC100, FC700, A50, NX5, NX3 Entre muchas otras que tienen una gran duración, un precio muy moderado Y trabaja con tarjetas SD y hasta ahí las similitudes ¿Por qué decimos que hasta ahí las similitudes? Porque esta cámara, a diferencia de la NX100, graba en Ultra HD De hecho pueden ver ustedes aquí el tema de 4K Recordemos que la NX100 solamente graba en HD Esta graba en Ultra HD y de ahí parten la mayor parte de las diferencias del equipo Esta tiene un sensor de una pulgada, al igual que la NX100 Pero es un sensor de una pulgada diseñado para Ultra HD Es decir, nos permite trabajar en 4K El lente es un lente con zoom de 12X al igual que el de la NX100 de la serie G Que es un lente muy bueno Pero este está optimizado para poder trabajar en Ultra HD también Tiene Clear and Match Zoom hasta 18X La NX100 tiene Clear and Match Zoom hasta 24X Pero esta tiene una gran diferencia en términos de códec La NX100 trabaja en XAVC-S en HD Esta trabaja en XAVC-L Que es un códec de 50 Mbps, 422 de 10 bits para HD Y para Ultra HD o 4K Trabaja también en XAVC-L Que es un 420 de 8 bits Entonces tiene un códec mucho más robusto Aparte esta nos permite grabar hasta 120 cuadros por segundo en Super Slow Motion en HD Entonces eso también hace una diferencia importante Entonces eso significa que toda la parte interna del equipo es completamente diferente Tiene un procesador mucho más robusto Tiene un sensor más robusto, un lente más robusto, etc. Sin embargo mantiene un precio moderado Cámaras de este tipo hasta hace relativamente poco tiempo Una cámara como la X1 por ejemplo Costaba entre 6500 y 7000 dólares en su momento Esta cámara más o menos anda en el rango de los 3300 dólares Lo cual es menos de la mitad de lo que costaba una cámara en aquel entonces Pero está con capacidades muy superiores Permite trabajar con perfiles de color No tiene modos log Porque obviamente no es una cámara para trabajar en modos log El objetivo de utilizar una cámara de estas Es sacarla de la maleta, grabar, bajar el material, editar y salir No es una cámara que esté diseñada para hacer una postproducción Con una gran corrección de color ni nada de eso Aunque el códec es un códec bastante robusto Es el mismo códec que utiliza por ejemplo la FC5 de Sony Que es un equipo de nivel profesional Entonces eso también hace diferencia Otra de las cosas que hay que destacar de este equipo Está en la parte de las salidas Si recuerdan la NX100 tenía en la parte de aquí arriba un conector Pero el conector de la NX100 es un conector VNC Es decir es una salida en definición estándar En el caso de esta cámara tiene una salida SDI Con la cual podemos conectarnos a switchers, a sistemas de broadcast, etc Sin ningún problema Entonces esto nos ayuda bastante Si necesitamos una salida profesional Y también tiene la salida HDMI como lo tiene la NX100 Entonces esta es otra de las grandes diferencias De ahí en fuera son prácticamente iguales Incluso lo único que no nos agradó de la cámara Que es similar a lo que mencionamos con la NX100 Es el tema de que el botón de menú se encuentra en la parte de aquí arriba Entonces si nosotros necesitamos acceder al menú de la cámara Tenemos que presionar el botón aquí Por alguna razón no lo pusieron al lado Entonces aquí hay forma de darle la vuelta Tenemos una serie de botones de asignación Que nosotros podemos especificar De hecho si pueden ver aquí tenemos una serie de botones de asignación En donde nosotros podemos ajustar ciertas funciones Para no tener que entrar al menú Pero se nos hace raro que el botón de menú No esté aquí Que es donde debiera estar Donde normalmente está en la mayoría de las cámaras Otra de las cosas es que La pantalla solamente funciona O una o la otra Es decir Si nosotros utilizamos esta Esta está apagada O viceversa La razón es porque este visor es un visor OLED De muy alta resolución Pero el OLED tiene una calidad superior Sin embargo hay que ser cuidadosos en términos de duración Entonces para extender la duración del visor OLED Durante el mayor tiempo posible Durante la vida completa de la cámara Es la razón por la que se apaga En el momento en el que no lo estamos utilizando Entonces la parte de aquí tiene un sensor Tiene un pequeño sensor que detecta Si nosotros estamos utilizando o no el visor Y entonces si detecta que estamos utilizando el visor Entonces este se activa De ahí en fuera prácticamente como se los comento Es exactamente igual Es una cámara que está diseñada para gente Que hace video corporativo Que hace noticieros Que hace documentales Que hace reportajes Que necesita salir rápido Con una buena calidad de imagen Tener un rango amplio Recordemos que las cámaras de sensor grande Tipo cámaras de cine digital No están diseñadas para todo tipo de trabajos Hay muchos trabajos en los que este tipo de cámaras Es la solución ideal Entonces hay que saber Y hay que elegir la cámara Que más se adecua al tipo de trabajo Que estemos realizando Y sin duda esta cámara Por el rango de precio que tiene La cantidad de prestaciones que nos ofrece Son bastante buenas El autoenfoque funciona bastante bien Estuvimos trabajando con ella durante los últimos días Y la verdad es que es un equipo Bastante bueno Y a un precio muy, muy, muy moderado Obviamente si les interesa este equipo Nuestros amigos del Viewhouse Lo tienen disponible En el caso de que les interese una cotización O que les interese O que les interese adquirirlo directamente Pues si tienen alguna duda Algún comentario Por favor visiten la página www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamez Y nos vemos en la siguiente De Cinegital.tv Muchas gracias Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!